Hola compañeros, ¿cómo han estado? Para poder comenzar la realización de una tabla nutricional, es indispensable disponer de la información nutricional de nuestros productos. Y para obtener esta información disponemos de dos formas, que son utilizando bases de datos o análisis bromatológicos. Legalmente, estas son tal vez las únicas formas de obtener la información que necesitamos, porque en algunos casos se puede visualizar marcas que copian las tablas nutricionales de la competencia, pero esas son prácticas incorrectas. Pero vamos, a comenzar la explicación de las bases de datos, y terminaremos con los análisis bromatológicos. ¿Qué son las bases de datos de alimentos? ¿Por qué son importantes para los que estamos interesados en lo que consumimos o en lo que vendemos? Según Wikipedia, una base de datos se define de la siguiente manera. Base de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Pero, ¿por qué una organización o estado estaría publicando estas bases de datos? Pues, en teoría, las publican pensando en el bienestar de los consumidores, para que puedan saber qué consumen. Y, además, verán que estas bases de datos muestran los productos con los nombres comerciales de la región. Un ejemplo, es como se le llama al fruto amarillo preferido por los primates, en diferentes regiones de Latinoamérica. Si estás pensando en este fruto, tal vez ustedes le tengan un nombre como banano, banana, plátano, cambur, tapochó, maduro, etc. A continuación, les presento una lista de las bases de datos que he utilizado para obtener los datos nutricionales. El presente es un directorio de bases de datos agrupadas por la FAO. Son muy útiles, y hasta el momento siempre he encontrado lo que he necesitado. Los links de cada base de datos los dejo en la descripción del video. Pero resalto que esta sería nuestra segunda herramienta para desarrollar una tabla nutricional, porque la primera siempre debe ser, en lo posible, los resultados de los análisis reumatológicos, que si no son posibles de obtener por falta de presupuesto, se recomienda el cálculo de los valores nutricionales, a partir de la información nutricional de nuestros insumos. Porque, compañeros, hay casos que los vendedores de materias primas obtenecen asociaciones que disponen de un mayor presupuesto que los compradores, y no les afecta realizar uno que otro análisis reumatológico a sus materias primas, para que nosotros los podamos utilizar y realizar los cálculos correspondientes. Ahora bien, ¿qué son los análisis reumatológicos? Antes de comenzar, es importante resaltar el término reumatología, que es significativo para todos los que estudiamos o vivimos de los alimentos, que según su raíz etimológica del griego broma, alimento, y logos, estudio, podemos definir qué es la ciencia que estudia los alimentos, de forma cuantitativa e integral. Los análisis reumatológicos, conocidos también como análisis psicoquímicos, son una de las metodologías más utilizadas y confiables al momento de la obtención de los datos nutricionales, porque evalúa de forma cuantitativa y directa a nuestros productos. Siempre se solicita la información cuantitativa del valor energético, cantidad de grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas, sal. Ya terminando esta parte del video, quiero disculparme por la tardanza que me tomo realizar este video, ya que se me dañó el cel y tuve problemas con el computador con el que realizo la edición de los videos. Y también voy adelantando, voy a comenzar a subir un video semanal, todos los fines de semana. Confiando en Dios va a ser los domingos. Si les gustó el contenido, porfa, compartan el video y comenten qué contenido les gustaría ver en este canal. Gracias por su atención y que sigan trabajando, pero descansando.